Comercial Catarina Limitada. Con 5.11 podrás encontrar el mejor equipamiento profesional, táctico y outdoor. Botas, pantalones, chaquetas, parcas, accesorios, cuchillos tácticos, camisas y poleras con la calidad 5.11. Diseño táctico y elegante. Encontrarás el mejor equipamiento policial, militar, de rescate para bomberos y que también pueden ser utilizadas para las actividades recreativas los fines de semana junto a tu familia. Para invierno y verano.